Ya estás en las pruebas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y es la de información más importante. Joaquín El Chapo Guzmán fue declarado culpable por ocupar un cargo de responsabilidad en el cartel de Sinaloa, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua según la ley estadounidense. El Chapo fue acusado de 10 delitos y formar todo un imperio criminal, con el que tráficó por más de 25 años toneladas de droga a Estados Unidos. Tras un juicio de tres meses y 35 horas de deliberaciones, el jurado lo encontró culpable. El gobernador del estado, Diego Siner Rodríguez Vallejo, evitaba hablar sobre el pase automático a la Fiscalía General en Guanajuato, pero terminó asegurando que se buscará sea autónoma con Carlos Samarripa Aguirre al frente. Señaló que la incongruencia viene de todos los partidos, ante la crítica que se ha incrementado contra Samarripa. El gobernador de Guanajuato aclaró que el trabajo sí le corresponde a Samarripa e incluso aseguró que en el estado 95.8% de las sentencias resultan condenatorias. Hay que decirlo, ¿no? Y aquí estamos en el mundo de las incongruencias de todos lados, porque cuando el PRI era gobierno, apoyaba a esta Fiscalía. Ahora que no es gobierno, ya no apoya el pase automático. Morena en lo federal le queda cómodo el pase automático y el PAN en lo local le queda cómodo, pero en lo federal no. Entonces, lo que sí necesitamos hacer es una Fiscalía que realmente defienda a los guanajuatenses. La vocera en materia de seguridad en Guanajuato, Sofía Huet, opinó que el repunte de violencia ante los agentes de las corporaciones se debe a represalias que los delincuentes hacen cuando sus intereses se ven afectados. Hizo un llamado a la ciudadanía a no acostumbrarse a la violencia homicida, tras lamentar el asesinato de un custodio en la capital del estado y el de un policía rural en esta ciudad. En lo que va de 2019, han sido nueve los elementos de distintas corporaciones o áreas de seguridad asesinados en la entidad. Desafortunadamente, la delincuencia, cuando ve afectados sus intereses, ya sea por temas de detenciones, por que no hay el producto de su economía ilegal, como sería el robo de hidrocarburos, pues empieza a migrar a otros esquemas o a buscar, a atentar contra la autoridad, contra el de inhibir su acción. Entonces, no podríamos descartar que en muchos de los casos podría ser por inhibir la acción institucional. La información completa, como siempre, la encuentras en nuestro portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te espera con la mejor información.